Reinaldo TV Reinaldo TV Y te puedo ver ¿Por qué? Porque he vuelto ¡Sí! Un saludo a todos mis amigos virtuales Estoy supercalifragilistico Y validosamente contento Por haber vuelto Después de todo este periodo de ausencia Y me han preguntado por mis redes sociales Me han preguntado en todos lados ¿Qué pasó Reinaldo? ¿No tienen más videos? ¿No tienen nuevas ideas? ¿Qué ha pasado? No señores, tranquilos Tengo nuevas ideas, nuevos proyectos Nuevas entrevistas, nuevas... Perdón, estoy diciendo mucho Quédense aquí en tu canal Reinaldo TV Y van a ver las cosas nuevas Que traigo, además Si necesitas hacer algo Arreglar algo, inventar algo Y no sabes cómo, déjalo aquí abajo En la descripción de este video O de cualquiera de mis videos Me pongo en contacto contigo Y lo hacemos juntos Aquí en tu canal Reinaldo TV O te puedo dar la solución Y te la mando por video Como sea Nuevamente en tu canal Reinaldo TV Hay interacción Es más divertido Tienes nuevas ideas Y todo esto... Para ti Tienes nuevas ideas Tienes nuevas ideas Tienes nuevas ideas